hey y hola a todos estamos jugando drive club bueno ya estamos por no sé qué vídeo vamos la verdad pero no importa vamos a jugar el tercer debe ser el tercer vídeo del cuarto vídeo debe ser sí cuarto vídeo de drive club así que vamos a jugar esta esta carrera que es parte de el tour es llamado rocky por esto rocky amateur ok no no claro esto es rocky todo esto es rocky dropy claro todo esto es rocky acá se termina desde la parte final esta o sea esta que está acá la parte final y éstas amateur y después amarte después sigue semi pro o que se iba cambiando hasta 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 la iglesia o sea es una leyenda para eso es una cosa especial así como un montaje así que no prometo nada porque si no después ok así que vamos a jugar esta carrera por ahora estamos acá tranquilos tranquilos estamos acá estamos muy abajo para pensar en ser leyendas así que vamos a usar el nuevo auto fíjense que bien no sé cuál es la diferencia pero yo creo que sí vamos a usar este audio a ver cómo te puedo pintar a vos cómo te puedo pintar a vos el tanque grande de audi me gusta muy así así siempre bien nos subimos al auto y vamos a correr realmente es un juego que me gusta bastante por el o sea quiero decir este juego fíjense este el red club y el de dos van sería el forza de orison tiene en cuenta que de auto el el que era tipo de así medio medieval que fue un juego medio corto fueron juegos como para mostrar el tema gráfico y el tema de la potencia que tenía no la consola era simplemente para decir o miren aquí tengo esto pero la verdad que ésta se ve bastante bien para hacer un juego carrera bien o sea con este auto la tengo que tengo que directamente ganar ok bueno no es tan lindo auto de atrás parece un auto medio raro pero me encanta lo voy a repetir siempre por del peronante me sorprende las luces los reflejos las sombras no sé cómo a mí me gusta mucho eso hoy este igual de gente le quería decir eso por ahí si usted no gusta que yo sube este juego pero simplemente piensen que está bueno porque cada vídeo que grabó dura seis minutos lo edito en cinco minutos o que lo edito rapidísimo y puedo subir más vídeos así al canal ok y tener la serie para subir no sé pero qué es ir así su vídeo más seguidos chicos así que en caso que no guste el juego piensen en que es un poco rápido que se sale y van a empezar a llegar ahora juegos que compré como el parque 4 y cosas así que voy a subir bastante sobre google que son vídeos rápidos son vídeos de seis minutos cosas así para tener siempre contenido así que lo hago para esto lo hago para esta chica vamos a puedo hacerlo puedo hacerlo puedo hacerlo puedo hacerlo sí 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 no no puedo pero antes chico algo estuve pensando y la otra vez estaba pensando en el listo de speed en el último que no en el último no en la anteúltima creo que salió que era un juego con bastante historia o sea no se acuerda pero un poco como que tenía una historia en el sentido de no sé como que el chaval tenía una historia lejos de este año te gustó mucho si dice que ese juego así que si ha salido otro así me cago en tu puta madre hermano no no me estoy pegando una manera para que tira papeles este es un juego con mucha historia me gusta eso o sea que un juego de carrera tenga historia está bueno realmente no que no me acuerdo que en el sur de pide era creo que era el a ver que mucho lo deben conocer que el chabón tenía que correr de una carrera enorme de no sé dónde hasta no sé dónde ok voy mal voy mal a esta carrera es por progreso lo que es que tenemos muy mal esta carrera tengo terminar tercero así que o sea quiero decir bien pasamos a uno pasamos pasamos acá pasamos acá hay que frenar pasamos frenamos 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 bien tiramos ahí freno de mano es el caloso acá también tiramos freno de mano yo creo y le tiramos acá le tiramos así pasamos un audi igual al mío listo voy tercero ya está voy sí 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 voy primero cuántas vueltas 58 no bueno no sé en cuanto termina la carrera pero voy bien voy primero voy bien esa curva la verdad bastante difícil estaba la verdad para pasar tanta gente tenemos acá ya terminan otras y me voy a sentir o freno de mano y la verdad que tengo miedo que se me haya el auto la mierda puede pasar pero bueno la verdad le acabo de decir gente que reservé el farc el 4 reserva la edición la edición más alta pero digital quiere decir no la edición coleccionista que querías reservar pero ahora que se me complica mucho para conseguir acá ediciones coleccionistas y son muy caras y como que tenía que esperar casi un mes para conseguir entonces realmente no sé si tengo mucha ganada de tener una mini colección de ediciones coleccionistas me encantaría pero no es tan fácil para conseguir la acá entonces es como no sé me gustaría tenerla pero capaz la consigo más adelante o cosas así la voy armando muy a poquito pero si se reserva edición a más que lo tengo rápido el juego lo bueno la edición no sé cuál edición no sé cuánto digital y realmente que lo estoy esperando bastante y faltan creo que no sé 42 días creo está la cuenta regresiva y así que van a tener cerca y la verdad es un poco que me llama bastante la atención no esperaba un farcray nuevo desea que el 3 estuvo buenísimo ahora ganamos nada si me llega a pasar y te puedo llegar a matar aunque llevar me encanta porque cada vez que tiene una carrera el auto termina hecho bolsa o sea creo que lo que gano no me sirve con nada pero 355 903 y otro 355 994 me suena medio raro la verdad que iba medio pegado a mí sinceramente pero bueno no importa tantos pues puede ser puede ser así que tenemos primero continuamos continuamos of the race top 3 for the race no tengo ni idea de lo que dice ok bien continuar y continuar chicos así que tenemos tenemos acá tenemos esta carrera llamada hot hot cup ok indian hot cup que tiene mucha facha de indias y no me di cuenta por la imagen tiene mucha pinta de así de serie bien india la cosa como estaré de ven qué pasó no le di a restarts qué boludo qué boludo le di a restarts bueno no importa vamos a sacarlo se puede sacar algún kit sí o firma calcula como lo guardo si no lo paso yo ahora de vuelta no importa sí 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 3 de 3 2 de 3 1 de 6 no no sé qué quiere decir la verdad que terminé primero no sé acá terminé segundo no la tercero no me acuerdo muy bien cómo termine estas carreras pero bueno así que nada más gente ahora si nos vemos en el próximo vídeo ya si les gustó del like compartan suscríbase y ya le digo gente lo bueno de estos vídeos que los puedo subir rápido puedo editarlos rápidos puedo grabarlos rápido lo cual también es bueno así que tengan en cuenta eso que no simplemente el tema de no sé no se tengan en cuenta eso de que de que es obvio más rápido con estas cosas porque realmente que lo grabó muy rápido ok así que ahora sí nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.